...se continúa en 5.000, una zona de barra con 30.719 metros cuadrados, una zona 0.1136 metros cuadrados. ...se continúa en 5.000 metros cuadrados, una zona de barra con 30.719 metros cuadrados. ...se continúa en 5.000 metros cuadrados, una zona de barra con 30.719 metros cuadrados, una zona de barra con 30.719 metros cuadrados, una zona de barra con 30.719 metros cuadrados. ...se continúa en 5.000 metros cuadrados, una zona de barra con 30.719 metros cuadrados, una zona de barra con 30.719 metros cuadrados, una zona de barra con 30.719 metros cuadrados. ...se continúa en 5.000 metros cuadrados, una zona de barra con 30.719 metros cuadrados, una zona de barra con 30.719 metros cuadrados. ...se continúa en 5.000 metros cuadrados, una zona de barra con 30.719 metros cuadrados, una zona de barra con 30.719 metros cuadrados, una zona de barra con 30.719 metros cuadrados.